¿Qué tal mi gente? Aquí andamos desde Puerto Peñasco, Sonora, en la Hacienda Monarca. Les ofrecemos este corredito, el chamán, ahora con la banda de Charco y al lado de dos grandes amigos y fanes. Mi compa padrinito Toys, los compas de Legión RG y su gran amigo Aldo Trofello. Señores, y puro Gatkin Records. ¿Cómo andas, loco? ¿Listos? ¿Qué te pasa bien? Hasta te ves guapo ahora sí, cabrón. ¿Ya compré un rastrillo? ¿Quién eres? ¿Listos? ¿Qué rollo? Bien bañado. Bien pilado. ¿Me llegó ahí? Me llegó el gorrón. ¡Vaya verga! Están placosas. Ya están llegando la plebada, gorrones. Ángel, a los días. ¿Qué rollo? Déjame sacar mi historia, güey. Déjame sacar mi historia. Vamos a ver qué pasa. Vamos. Compas. La banda ya está aquí. ¿Listo? ¡Listones! A huevo. Ya sabe usted cómo está, güey. Ya sabe usted cómo está, güey. Ahí pica donde dice video, ahí dice video. A un lado donde dice Paisa, le pica ni engreña. Saludos a todas las razas que están siguiendo por ahí en las redes sociales. Y mi compadro, tranquilo, por el calzo mío de la banda. ¡Bernet Ball! ¡Bernet Ball, raza! ¡Ánimo! ¡Bernet Ball! Por el agua fui bautizado, no soy discreto. A las cinturas se me asoman los ojos yo y yo. Y yo una vez les aclaro que yo no soy marihuana. Pero mis ojos adormilados son. Desemblando relajado, pocas veces preocupado. La vida vivo a mi modo y al mí yo. Los vidrios duros y ahumados y nunca abajo. De la Toyota hasta coma que yo traigo en función. Muchos se quedan paniqueados cuando les caigo. Estos tatuajes representan peligro. No me la pego de bravo, ni mucho menos de alzado. Soy cero problemas, mi amistad yo doy. Pa' los troncos soy grabado. Un tiempo anduve boxeando. Pero pa' las armas no entro el cabrón. Los tiempos malos ya pasaron, hace seis años. De la guerra me libré, todo ya cambió. Y en Belico andaba en los carros, pechera y casco. Un M4, cargadores y en corto una Glo. Experiencias del trabajo, sobreviví a los vergasos. Marcas, cicatrices que traigo yo. Hoy valoro lo que gano porque faltaron... Van a entregar con presentación, eh. Van a entregar con presentación, eh. Ahí te puedo, pa' tu parredita. ¿Listo, compadre, tío? Con todo en Tijuana, ¿primera vez o qué? Con primera vez en Tijuana, a mi amigo, estamos al cielo. Y arriba Sonora, la verdad. Ahí va para adentro mi compadre. Puro la mojada. Sepaste para los espectáteros, el matrizaje en pierre el gol. ¡Gracias! 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 Nos amamos, volvemos el rostro, volvemos el pedagio. Y aquí, volvemos a decir, después de tantos kilómetros, tantas lágrimas, tantas ganas, tanto esfuerzo. Y aquí, volvemos el pedagio. Y aquí, volvemos el pedagio. ¡Saludito para toda mi raza de Tijuana que anda vejeando! ¡Saludito para toda mi raza de la Tijuana! ¡Qué gusto volverlos a ver! ¡Quiero pasar a unos amigos míos! ¡Quiero ver aquí en mi escenario, en nuestro escenario, a la legión de... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!